¡Suscríbete al canal! 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 de pájaro no aprenda nadie. Yo soy el profesor del orrto. El profesor del idioma de pájaro. No, del orrto. Yo lo que quiero es darte la lección de hoy, que es chochito peludito. No necesita lecciones, porque aquí ya no es estudiante, aquí somos un negocio para hacer negocio. Si tú llamas, llamadas, es para hacer el negocio, yo te puedo atender. Cállese ya. Cállate tú, ¿cómo que me calles? ¿Qué? 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 Javi Rodríguez presenta La Última y nos vamos De lunes a viernes Entre las 9 y las 11 Hora menos en Canarias En los 40 principales Javi Rodríguez presenta El paso de todo ¡Todo, todo! ¡Joder! ¡Anda que! ¿Cómo os os gusta el house, eh? Mucho esa mochila ¡Venga, la mochila! ¡Venga, deje, 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 deje! ¡Venga, vamos a saludar a la peña que nos pide Que lo hagamos a través de Facebook Ya sabéis, facebook.com barra la última cuarenta Y twitter.com barra la última cuarenta La etiqueta que utilizamos es Dale chicha Almohadilla, dale chicha Bueno, hoy nos pedían saludos Fabriz Guenamán Yoana Villa Michelle Sánchez Mundiacuario en Málaga Bruno Pardo, que hoy cumple años Emilia Rodríguez Laura López Dede Casire Miquel Bonet Adrián Oblanca Mario Santos Robert Flairé pedía un saludo del psicópata Hola, un saludo Para Roberto, eh Para Roberto Camarera quería un saludo de DJ Vilar ¡Eh! Pero, bueno, DJ ¿Esto era un saludo? ¿Qué pasa? Bueno, Bianca Jancu y Lunática Show pedían un saludo de Coco Lunática, un saludo Y también te pedía saludo una chica de Quito Sé que es de Quito porque ha abierto su perfil Porque la foto que tiene de perfil es para romperlo todo Giselle Soto Pero está muy lejos, ¿para qué la voy a saludar? De Quito, eh, pon Alejandro Rodríguez Y también Henry Manríquez Pedían un saludo de Mr. Euro Oye, ¿tenéis un euro? Sergio Conde Que Jordi González Le dedica un que chulo Y a su mujer ¡Qué chulo! Santi de Preci Y sus compañeros de Balomano Pedían un saludo de Aino Cerdo Saludo Y mañana Y mañana más ¿Pero qué lo pedían? ¿De mí o de... Aino Cerdo Tú eres Aina Cerda Él es Aino Cerdo Es el que hace Que es mi versión Tus secciones Ahora mismo Bueno, tenemos a Punxet preparada para el Reders Ah, sí, estoy preparadísimo Sí, oíde, ¿qué va la cosa? Hombre, pues va de una entrevista apasionante en mi programa, Reders Needwork en inglés ¿Eh? ¿Eh? Needwork en inglés ¿Needwork? Redes Ajá Pero, pero, ¿a quién entrevista? Entrevisto a Armstrong Armstrong, ¿a ciclista? Qué lindo, ¿eh? Sí, ir quemando chistes, está bien Perdón, perdón Hay que ser gilipollas Sí, sí, sí Bueno, por favor, vamos a escuchar La entrevista Después de esto Cada noche en los 40 La última y nos vamos entre las 9 y las 11 Ahora menos en Canarias Conéctate al único programa que habla como tú Es verdad, era previsible Pero, tío Claro, es que Le estáis agarrando, Alan Y le estáis quemando los chistes ¿He oído quemado? Sí, le hemos dicho quemando, no quemado Bueno, pues, a mí ya me va bien Vamos a la publicidad Adelante de una banda de Triana, venga ¿Estás más encendido que un macho de cabra? Perdón, que me he venido arriba Es que es muy buena ¿Estás más encendido que un macho de cabra? Sí Cuando sales a la calle Te cruzas con Zagalas Miras más que a un mulo atado Sí Sí, sí, sí Te desnucas cuando hippias un culo Sí Te calientas más que la moto de un hippie Sí, sí, sí La que te buscó Juan y Medio Lo tenía más seco que las tablas de Moisés Y aquello que ya no había por dónde meterle mano Sí Bueno Te presentaste a mujeres, hombres y viceversa Y te cogieron para viceversa Sí Pues muchachos, tú tienes más peligro que un indio detrás de una mata Su solución es la muñecoterapia Ven a muñecas astolfas Muñecas con cara de golfa Con la muñecoterapia tu mano dejará de echar chusca De foga con nuestra muñeca de polietileno De aspecto totalmente real y tamaño natural Sí, amigos, porque si ya lo has intentado todo para meter porra Y no te han dejado porque estás más destrozado que la cama un loco Tu solución es la muñecoterapia Elige entre las muñecas de Carmen de Marena La Veneno, Belén Esteban y otras muchas más simbol nacionales Llama ahora y aprovecha nuestra oferta de lanzamiento Llévate la muñeca de Mila Jiménez Pa' más lubricada que la original Y también te regalamos el muñeco de Jorge Javier Vázquez Con su barbeja y todo Recuerda, muñecoterapia y olvídate de pillar solo con la hermana de la zurda Que ya sabes tú cuál es, ¿verdad? Alemanita, alemanita Ven a muñecas astolfas, muñecas con cara de golfa Este es un nuncio solicitado creado por nuestro amigo Javier Montesinos Mellina Al que animamos que siga escribiendo Que nos hace el trabajo cada día mucho mejor Ya sabes que si tú quieres tu nuncio personalizado Lo tienes que saber a través de mi Facebook personal Ya se os pasará a cobrar los amigos de... El clan de los roman Chavi, dígela Chavi, euro Que no tengo dinero Como soy pobre Estamos a final de mes, hombre Ok, dale euro Bueno, por cierto Aunque sea final de mes Y estemos sin pasta Y estemos ya esperando a ver aquí Cuando se cobra ¿Cuánto quiero, José Francisco? Hay gente que te da alegría Mira, Javier del Río A este tío le vamos a dar un aplauso Porque su foto... ¿Un aplauso? Un aplauso, Jordi Muy bien, a ver Porque su foto de perfil Y llevo días viéndolo O sea que no se la ha cambiado Su foto de perfil de Twitter Es el logo de la última y nos va ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! Nadie del equipo lo tenéis ¡Qué desastre! Nadie Por cierto que Aina Se está comentando el programa por Twitter Como no puede hablar Puede escribir ¿Ah, sí? Los dedos siempre es un tema Que la lleva bastante bien El tema de los dedos Es decir Y escribe muy rápido Tiene mucho tacto, ¿no? Tengo que decirles una cosa Nunca conseguiréis callarme Y les pienso chivar A todos los que están por Twitter Lo que vais haciendo por aquí Así que cuida Sí, pero Aina ¿Por qué tienes mal la voz? Si has estado en casa Según nos comentaste Haciendo bondad Haciendo gárgaras con miel No, perdona Que sepas una cosa Mi médico Bueno, mi doctora Me ha dicho que tengo que hablar mucho Que estaba a ser mi cura Y te ha dicho que mañana Nos ha traído Hoy ha ido al foníatra por segunda vez Y nos ha traído unas fotos, Aina De sus cuerdas vocales Dilo que has dicho ¿Podrías colgar? Dilo que has dicho No lo voy a decir porque son las 9 y 22 todavía Dilo, dilo, dilo Pero no parece Parece de todo menos Unas cuerdas vocales Que no las cuelgue Que es muy desagradable Y para vuestro disfrute Son bastante desagradables Si Aina no tiene inconveniente Ninguno, ninguno Vamos a colgarlas en Facebook Para que podáis disfrutar De sus cuerdas vocales De sus cuerdas vocales ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué guarro? Las tengo arriba Ahora les hago una foto Y las colgamos Hazles una foto y cuelgalas Para que los oyentes vean Porque yo no sé si habéis visto Alguna vez unas cuerdas vocales No, no Es que según Xavi Dice que tienen una similitud No, no, vamos Bueno, no digas Tú no digas nada Tú cuelga la foto Y a ver qué le parece A los oyentes de la última Y un aplauso para sus cuerdas vocales ¿No? Sí Bueno, un aplauso Sobre todo No, por la derecha Que es la que está de vacaciones De Calvín Playa Muy bien Un aplauso Bueno, vamos con redes Tras comprobarse que la luna Alberga agua bajo su superficie Las expectativas de colonización De nuestros satélites Se han disparado En ese momento El cerebro sufrirá unos cambios importantes Asociados a la falta de gravedad O algo así Había leído yo Yo había leído eso Multitud de preguntas Quedan ahora en el aire ¿Nos devolverá Spanair El importe de los billetes Con destino a la luna? ¿Tiene Francisco Camps Descuento en trajes de astronauta? Seguro ¿Será capaz Fernando Alonso De meter la cabeza En un casco de astronauta estándar? En el programa de hoy Intentaremos dar respuesta A todas ellas El jurista, escritor, economista Modelo, hombre, anuncio Y divulgador científico Eduard Ponset Entrevista a Neil Armstrong Primer ser humano En pisar la luna Buenas noches, señor Armstrong Te voy a decir una cosa He tenido que mirar en el Wikipedia A ver si estabas vivo Yo pensaba de que lo habías palmado ya Que se acabó Se finí No, pero la verdad es que poco me falta Estoy ya en la tanda de penaltis contra la muerte Y como falle este Me voy para el otro barrio A ponerme el pijama de madera Tu pato en pijama A chilipú Bueno Me alegro de saber de que estás viendo Oye, ponte cómodo Asiéntate ahí en el tamburete Anda Oye, Amstel ¿Nos hacemos unos maydays? Mayday, mayday ¿Eh? Mayday, mayday Mayday, mayday Mayday, mayday Mayday, mayday Mayday, mayday ¿Cómo lo pasemos haciendo el rey de ese pavo? Bueno Atiende, Amstel Primero de todo quería decirte Que soy un gran fan de tu música Me la pongo siempre para ir al lavabo ¿Qué temazo, Sammertan? Y esa que dice así What a wonderful world What a wonderful world What a wonderful world ¿Cómo? ¿Qué narras, loco? Tú estás hablando de Louis Amstel Hay dos pequeñas cosas que nos diferencian a Louis y a yo Una es que él está muerto Y la otra es que él era negro ¿Luli? Luli, 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 luli Luli Es verdad Perdóname Es que los focos te apuntan a tu objeto y no te veo bien Ahora te ubico Amstel Menuda proeza la tuya Siete TORs consecutivos del 99 al 2005 ¿Verdad? Go to the shit Veste a la mierda ¿No me ves? Tengo 82 años ¿Tú crees que yo gané un tour con 75? Te diré más Me dan miedo las bicicletas Las carga el diablo En mi vida he tocado unos pedales Cargo bikes The devil in my life I've played drinking pedals Ay, for my drinking pedals Para mis pedales el mío Hoy me he echado alcohol en el cubata En minutos más estaré por los suelos Entonces vamos a ver Si tú no eres el cantante ni el filmista ¿Qué Armstrong eres tú? Let's see, notas A ver, notas Soy Neil Armstrong El primer humano que subió a la luna sin tomar sustancias raras Antes que yo, Naiden lo había conseguido Anda, la madre que te parió Sin el traje de astronauta no te reconocía Lo mismo me pasaba cuando intentaba ligar con alguna jamba No me creía Ni solo se acostaban conmigo si llevaba el traje puesto Es muy incómodo Y se me empañaba el cristal del casco Oye, ¿vamos al bar a mojarnos el hocico? Ok, ok Vale Pero préstame 5 euros Que estoy canino Bueno Pues hasta aquí un programa más de redes En el que hemos aclarado cómo será la vida en la luna de aquí a unos años Por cierto, Neil ¿Volverías a subir? No, no, no No way No, no Ni loco Tengo un vértigo que te se va la olla De ahora en más no me subiría ni a un helicóptero Hasta luego Cada noche pasa de todo y sintoniza los 40 De lunes a viernes entre las 9 y las 11 Hora menos en Canarias La última y nos vamos con Xavi Rodríguez Nossa Nossa Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te pego Delicia Delicia Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te pego ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está hablando de José Ya, ya, pero no habla de José Es así usted Ah, vale A ver, tira Nossa Nossa Así você me mata Ay, si eu te pego Ay, ay, si eu te pego Delicia Delicia Así você me mata Me gusta que hay una estafónica Porque no estropea esta canción Ay, ay, si eu te pego No se te oye No se te oye Vamos a hablar de la gira de 40 Hot Mix Madre mía, madre mía Cómo se portaron en Chiclana de la Frontera Estuvieron ahí dando caña Pero, pero de momento Ya sabes que estamos buscando la ciudad Que genere más energía ¿Por qué? Porque tenemos una gira Con los 40 principales Hot Mix La gira Energy Dance Floor Que lleva una pista interactiva La más moderna del mundo Que mide la energía Que genera la gente Que está encima de esa pista Es decir, cuanto más baila Cuanto más saltas Más julios de energía produces Y todo eso lo vamos recopilando Para ver qué ciudad Al final de la gira Es la que ha dado más caña Y de momento van ganando Los de Talavera de la Reina Sí, increíble, eh Porque mira, en Sevilla Generaron 315.215 julios Y en Chiclana de la Frontera 278.354 Supongo que estaban cansados Del viernes Habían salido el viernes Claro Claro que era viernes Salieron el jueves Y el viernes Bueno, no sé El caso es que los de Talavera de la Reina Lo van partiendo 335.000 Ahí es nada Línea, línea Línea Álvaro Reina Y los de Jockeys de la Sala Gol Que el día 3 de febrero En Córdoba También estará Álvaro En el Góngora Gran Café Y que el 9 de febrero En Ciudad Real Edwin Aranjo Pinchará en la Sala Micos Pub Toma ya Así que bueno Ya sabéis las fechas Las de las tenéis todas En los 40.com Para que veáis por donde va a pasar Esta pista La más innovadora del mundo Y los de Jockeys de 40 principales Hot Mix Un aplauso para Aino Cerdo Ya sabéis que Aina está apónica Así que hoy la sección de vida En pareja la hará manicas En el papel de Aina Cerda Simplemente una pequeña puntualización José, ¿qué tal llevas esto De hablar de sexo con tu pareja? No tengo ni pareja ni sexo O sea que... Empezamos mal Pero bueno Pues hoy hablamos de esto Hombre, sexo sí que tienes Eres un hombre Claro Bueno, sí, pero... Ya me entiendes El que vale a pena El colectivo Bueno, a todos nos gusta Hablar de sexo, ¿no? Sí A todos, a todos Compartimos experiencia Incluso dudas sexuales Con los colegas y compañeros Y mentiras, y mentiras Sí, sí, sí Pues con los que tenemos Buen rollitos solemos comentarlo Por lo contrario Con la pariente Novia, novio Pues con quien tenemos Realmente las relaciones sexuales Hablamos poco O mejor dicho, nada ¿De acuerdo? Bueno, depende Depende de la pareja Pero sí Generalmente Generalmente sí Sí, yo con mi girafa no hablo Claro El problema es que Tendemos a bromear Cuando hablamos de sexo Y para que nuestra vida sexual mejore Tenemos que hablar seriamente del tema Por ejemplo Hay que decirle a nuestra pareja Que el sexo es rutinario Esto nos pasa a todos con el tiempo Nadie se salva Hay que normalizarlo, ¿no? Claro, hay que asumirlo O sea, en vez de decirle directamente Que me estoy aburriendo Con el sexo que estamos teniendo últimamente Dices, bueno, está un poco rutinario Para hacerlo sutil Luego José se explicará Cómo hay que transmitir Cómo hay que decir O eso hoy no Te presentas directamente en el comedor Vestido de látex y con un látigo Hombre, también Y le das un disfraz Y le dices Ponte esto Para romper la monotonía Hoy soy el zorro ¿Y tú? O sea, con cinco amigos El problema es que aparte de rutinario A veces ya ni nos satisface Hay que decírselo También hay que decirle Que no disfrutamos tanto como antes Porque cuando se va la pasión del principio Pues el sexo tiene Tiene que ser muy bueno Para disfrutarlo realmente También hay defectos Cuando decís Tiene que ser muy bueno ¿A qué os referís? Exacto Pues a ¿A qué os referís? Claro Es que a ver ¿Qué entendemos por buen sexo? Pues Que los dos Que los dos disfrutemos mucho Pero igual es un tuño de sexo Aunque disfrutéis los dos mucho No, hombre, no No, hombre, no Si disfruta es una maravilla Algo salvaje, intenso Bueno, depende, ¿no? También puede ser divertido En plan suave Sí Te puedes traer algún colega Que toque la flauta Mientras te Te la estás girando ¿Eh? Como en el tarot de la tele, ¿no? Que hay los músicos aquellos Oye, me he bajado una aplicación para iPhone Que tiene varias músicas para sexo Bueno, en teoría es para dormir Pero yo creo que son para sexo A ver En verdad Modo sexo De la flauta Hay algunas que evocan bastante Modo sexo Por ejemplo, para una felación Esta estaría bastante bien Xavi, no son las 10, ¿eh? A ver Dale, Chichai ¿Qué te parece? ¿Esta es la del oeste? El afilador parece El afilador Me gusta No, esta estaría mejor Para el sexo A ver Sería esta Sí Es para dormir Yo creo que tienes que tener bastante confianza con la tía Porque le pones esto y sale corriendo Pues sí Yo lo que hago es tocar la tuba A ver, José Pero tienes que decir que en resumen Un buen sexo A ver, ¿qué tengo que decir? Un buen sexo es cuando los dos disfrutamos Y el problema es que a la larga Cuando las relaciones ya llevan mucho tiempo Siempre hay uno de los dos que no está plenamente Que te aburres Que te aburres La comunicación hace arreglar esto Yo cuando con Carlos no tengo buen sexo Es dejar pasar unos días ¿Qué dice, Michael? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando dejas pasar unos días es un buen sistema Porque tienes muchas ganas el nuevo día Será lo que hace usted y lo que hace Carlos Claro Bueno, sigue, sigue ahí También hay que decirle que te gustaría hacer ciertas prácticas sexuales No vale quedarse con el misionero No, no, no Habría que entrar pues con cuerdas vocales y otras cosas Blancachondo, ¿eh? Luego Las vocales han dicho Sí, bueno También hay que decirle que te cuesta llegar al orgasmo Es más, que llegamos a pensar en cosas externas para tener más placer Esto nos costaba Esto que En plan víctima, ¿eh? Es que me cuesta Pero un tío, ¿cómo le va a decir así? Que me cuesta llegar al orgasmo Y que otra Claro A ver, en los chicos es más fácil Pero en las chicas sí que es verdad Que... No, no, no es verdad No nos engañemos No os ha pasado nunca Que tienes relaciones sexuales Y que realmente tienes que darle a la imaginación para poder acabar llegando a... No, no, no Pues les pasa a muchísimos hombres cuando llevan mucho tiempo No estoy de acuerdo con mis acciones ¿Has fingido algún orgasmo ahí, por curiosidad? Muchos, muchos ¿Qué? ¿Qué dices, Cristóbal? Le preguntaba si ha fingido algún orgasmo y dice que muchos Muchos Y los que fingiré, o sea... Caramba Perdona, es que a mí me da... No, a mí me da mucho morbo fingir un orgasmo ¿Que te da morbo fingir? Sí, sí ¿Qué dices? Me encanta Porque nos pongo en situación Es como una peli Sigue, sigue, José A ver, esto... Ahora no os flipéis y le soltéis esto aquí a bocajarro Hay que hacerlo con un poco de tacto, ¿vale? Os digo el truco Primero hay que empezar hablando de lo que te gusta Seguro que hay ciertas cosas que tu chico o chica hace muy bien Tapatos Y un buen momento es después de un polvo Ajá El segundo paso es entonar un mea culpa del tipo Yo creo que voy muy cansado Que los problemas de trabajo me afectan en la cama Un clásico, ¿eh? El estrés, ¿no? Claro Luego, hay que hacer un tercer paso que es hacer propuestas Por ejemplo, un día podríamos probar esto o lo otro Podría ser muy divertido tener sexo en tal o cual sitio Ajá Porque claro, si le dices... Claro, depende de qué tipo de propuestas hagas, ¿no? Porque si tú... Que yo creo que últimamente voy muy cansado Estoy muy estresado en el trabajo ¿Qué tal si te depilas las piernas? Que se podría rayar parmesano en esas piernas ahora mismo Exacto Bueno, lo ideal sería que con el tiempo pudiésemos hablar de sexo Igual que lo hacemos con los rolletes ¿Es verdad? ¿Con los rolletes se habla de sexo? No, nadie... Es verdad, es que claro que es verdad Yo creo que lo mejor es... Lo mejor es hacerlo con toda la papa Porque a mí me parece que estás con varios ¿Sí, Mila? Sí, porque a mí me parece que estás con varios Bueno, muy bien, mira Tienes razón, José Una cosa Es que bien dicho Hacer memoria Seguro que con muchos rolletes O un polvo de una noche Le has dicho Oye, ¿por qué no me tocas aquí? O haces esto Como que te da más igual, ¿no? Sí, sí, pero con la novia o el novio nos cuesta Y eso es lo que hay que cambiar Bueno, eso depende de la experiencia que hay que tener alguna Sí, pero por lo más general Si tienes confianza con tu pareja le dices que te la chupe y punto Oye, Coto, Coto Es verdad Estamos hablando con tacto Bueno, pues nada Pon la música de la flauta Que tiene más tacto Y quedará más suave Claro, hombre Bueno, a ver, José, venga Para acabar, estos pasos no se os ocurra hacerlos de golpe ¿Vale? Tienen que ser progresivos La otra persona pues tiene que... Se tiene que ir acostumbrando a que ahora habléis de sexo Y además vigilar con los cambios bruscos en pareja Porque dan paso a ciertas sospechas ¿Qué pasa que este tío ahora me propone esto, no? ¿A dónde he aprendido esto? Bueno, pues si queréis dar vuestra opinión ya sabéis Facebook.com barra la última cuarenta Twitter.com barra la última cuarenta La etiqueta es dale chicha En un momento volvemos, no te vayas Bueno, pues 12 minutitos para llegar a las 10 de la noche Ahora menos en Canarias Ya sabéis que la actualidad está que arde Está que arde Ya sabéis que tras las delicadas investigaciones de Baltasar Garzón Sobre los crímenes del franquismo El juez es ahora acusado por el Tribunal Supremo Que entiende que estas investigaciones se habían realizado de forma irregular Y ahora la gente, pues bueno, ha salido a la calle Miles de personas, políticos, representantes sindicales Y del mundo de la cultura Han arropado este fin de semana al juez Baltasar Garzón En una manifestación para denunciar la campaña de desprestigio A la que consideran que está sometido el magistrado en el Tribunal Supremo Bueno, un tema de debate que está en la calle Que también está en los bares En el bar de Cañita Brava, por ejemplo Han hablado Un clásico Han hablado sobre ello Y, cómo no, lo han hablado con José Luis Torrente Vamos a ver qué decían al respecto ¿Qué pasa, familia? ¡Chau, chipirones, que lo maldito frito! ¡Alegría, alegría! ¡Coño, qué carnaval! ¡Señor Torrente, me han dicho que lo han vuelto a admitir Sí señor, tras unos años de trabajar por libre como agente secreto Me han vuelto a admitir el cuerpo de policía Eso está bien Seguridad en las calles Miren, para celebrarlo un whisky Venga, ya tarda ¡Venga, ya tarda! ¡Cómese, whisky! ¡Venga, marchando, whisky! ¡Cual si no, Torrente! ¿Qué se lo merece? ¡Gracias, Toyito! ¡Ven sus prendas! Ahora tiene que darle caña a ese tal garzón ¿Garzón? ¿Ese quién es? ¿El criado? No, Baltasar Garzón El juez que va contra la derecha Ah, sí, hombre, sí Ah, ya se cree Ese se cree que es el Indiana Jones Es increíble Siempre queriendo fastidiar Pues no va el tío Y se pone a investigar los crímenes del franquismo Con lo que hizo ese señor Además por el pópulo, ¿eh? El pópulo, dice Joder, Antonio Parece griego, coño Es que estoy indignado Y encima la gente lo apoya Ya ve, ya ve Tengo una gana de sacar la porra A pasear Desde luego ¿Cuántos problemas tenemos en España? Y espera Que no nos suban el IVA Como han hecho en Francia Bueno, hombre Tampoco será para tonto También es que Nos quejamos por quejar, joder Ya, pero es que subir el IVA Hasta el 21,2% Es una barbaridad Joder De alguna manera Hay que reactivar la economía, coño No, señor, no Está bueno esto Che, Antonio Sácate una botella de agua de heladera, dale Marchando, botella, por el señor Pero que esté bien fría, eh No seas trolo Bueno, como siempre No te preocupes Aquí está Vamos a placer Tomá, quédate con el cambio Gracias ¿Has visto? ¿El qué? El sudamericano ese, joder Se llama Coco Pero está limpio Tiene papeles Sí, papeles, claro Eso me gustaría verlo a mí Sí, hombre Tiene contrato en Coco Electronics La tienda de televisores de la esquina ¿Coco Electronics? Eso no me suena a mí Y siempre viene aquí a pedirse botellas de agua de litro y medio Sí, maestro Es que no paran de beber De beber agua Joder Nos quitan lo más sano que tenemos Es posible No se preocupe, señor Torrente Tengo más agua Eso nos pasa por haber abierto tanto las puertas, joder Claro, como todos los inmigrantes Eso tiene que cambiar Tranquilo, que va a cambiar, Toñito Déjalo en nuestras manos A ver, que ya no se puede ni pasear por la calle, señor Torrente Tranquilo, joder, coño No seas caguetas, que estoy aquí yo Por cierto, gracias por pagarme los 36 euros de whisky Por fin te has puesto el día con tus cuentas ¿Has visto? Acabo de recibir un ingreso de dinero por mi trabajo como secreta Y eso es que me he dejado una pasta el fin de semana, ¿eh? Que vengo de una boda Anda, una boda ¿Y ya tenías traje? Claro, coño Tenía un traje de cursi ¿Qué despilfarro de dinero, Torrente? ¿Te lo has comprado? Coño, me voy a comprar yo un traje Ay, que inocente Bueno, Antonyito Uno que se va, venga Muy bien, señor Torrente Buen servicio No, no, que no voy al bate Que me piro, me voy a trabajar, joder Los 40 presentan La Última y nos vamos La Última y nos vamos Cada noche dos horas de cachondeo entre las 9 y las 11 Hora menos en Canarias con Xavi Rodríguez Con Xavi Rodríguez Bueno, a ver qué nos cuentan por aquí, por Facebook y por Twitter A ver, Alex Santana dice No sé cómo un programa tan tonto como la última Y nos vamos, engancha tanto Te ha insultado Me ha insultado, ¿no? Te ha dicho tonto Nos está faltando, ¿no? Estoy de acuerdo con la primera frase Bueno, Manuel Calero prácticamente se secciona un dedo Dice, me estaba cortando las uñas No especifica si la de los pies Que es una imagen como muy graciosa, ¿no? Alguien, pues ahí con la radio puesta y cortándose las pezuñas Mañana lo hago Dice, escuchando La Última 40 casi me corto el dedo de la risa Cuidado Bueno, estos son algunos de los mensajes Que nos van llegando a través de Twitter y de Facebook Vamos ahora con Churumbel Deportivo ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué grito! ¡Empieza! ¡Eh, eh, 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 eh Churumbel Deportivo El de la última El del vídeo de la vaina loca que aún esperamos El de Mayday, Mayday El de los goles El de los pisotones de Pepe El de Lui Lui El de Uta y Holly Berry El de la cadena El de la cadena 40 Las horas más desastrosas de la radio española Churumbel Deportivo Presenta El Chupamoneda Xavi Carroñero Buenas noches Les habla Xavi Carroñero Bienvenidos a Churumbel Deportivo Hoy, como cada semana Repasamos lo más destacado de la actualidad deportiva Pero antes, vamos con un consejo publicitario Sartenes con chita Chita, chita, chita Tus sartenes Porque no es lo mismo cocinar con un gino, ¿eh? No, sartén con chita Tienes que acompañarme con no sus Tus huevos ¡Buuu! Tus bistecs estarán más apetitosos ¡Buuu! Todos serán auténticas Delicias alimenticias ¡Buuu! Con sartenes con chitas ¡Qué sartenes! Además podrás ofrecer el sartén Para defender tu hogar de los intrusos La auténtica guardia petoriana Tiene un sartén con chita Recuerda, regala felicidad en tu casa Con sartenes con chita Y disfruta de... Tus delicias alimenticias ¡Buuu! 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 Bueno, pues aquí continuamos en Churumbe Deportivo Con este nefasto fin de semana para el deporte español En tenis Rafa Nadal Perdió tras un partido de casi seis horas La final del Open de Australia Ante el que muchos llaman El jesulín del tenis Djokovic Es verdad Una auténtica lástima que esta derrota De Rafa Nadal Una derrota con regusta victoria Bueno, como nos gusta tener a los protagonistas Tenemos al teléfono al protagonista Vamos a llamarlo ¿Lo tienes, José, ya? Sí, está ahí Hola, Djokovic Buenas noches Buenas noches, Xavi ¿Cómo andamos? Que yo no soy Djokovic Soy jesulín Bueno, queríamos entrevistar a Djokovic Pero bueno Ya que hemos llamado a jesulín Pues vamos a hablar un poco de tenis, ¿no? Bueno, pues como tú quieras, Xavi Vamos a andar ¿A ti te gusta el tenis, jesulín? Pues la verdad es que yo no soy mucho de tenis Yo soy más de ping-pong, ¿sabes? Ajá ¿Ya has visto que hay un tenista que dicen que se parece a ti? Sí, eso dice tu amigo Serra, ¿no? Pero claro, yo soy la versión en guapo, ¿verdad? Bueno, guapísimo, vamos ¿Viste el partido al menos o no? Pues la verdad es que no Estaba en Madrid visitando a Andreita a cometer pollo Pero bueno, me han dicho que Nadal perdió, ¿no? Sí, tras más de cinco horas de partido Ahí casi seis Joder, qué coñazo, ¿no? A cinco horas de que te pego, ¿no? Ajá ¿Y qué hacías ahora mismo, jesulín? Pues nada, estoy aquí en Ambiciones jugando un ratico a la play Es que yo ya he cenado, ¿sabes? Ajá Bueno, pues nada, pues no te molestamos más, ¿eh? Pues nada, voy a acabar la partida Si queréis un día venir a Ambiciones a matar a un cordero Pues me llamáis, ¿vale? Un abrazo, ¿eh? Vale, perfecto Bueno, pues jesulín des Ambiciones, un momento Compañeros, cuando os he preguntado si tenéis el teléfono No me refería el de jesulín, me refería el de Djokovic Bueno, vamos a más cosas Damos la bienvenida a nuestro compañero Julio Maldonado Maldini, ¿qué tal? Muy bien, Chay, yo no soy tonto, ¿eh? ¿Pero qué dice ahora? Ay, perdón, que me he equivocado de esloga Yo soy listo, ¿eh? Bueno, vamos a comentar lo sucedido en la Liga En el Madrid, victoria y liderato en solitario Empate del Barça ante el Villarreal Que hace más líder al Real Madrid Y algunos resultados que son noticia Como el Real Sociedad 5, Sporting 1 Y una derrota que deja el entrenador Manolo Preciado En la cuerda floja Manolo Preciado, buenas noches Hola, buenas noches Muy buenas tardes, Xavi Aquí estamos tomándonos un carajillo con un cigarrito Para dar las penas ¿Qué ha pasado este fin de semana, Manolo? Pues yo creo que está muy claro Este fin de semana, pues Nos rompieron todo el orto, pero bien Y no nos podemos ni sentar Y esto es muy jodido para los aficionados del Sporting Que no se merecen este sufrimiento, ¿no? Sí, porque ahora el Sporting está penúltimo No, no me lo recuerdes que me cabrego, coño No me lo recuerdes, por favor, que me pongo mal, ¿vale? Estamos en el lodo, en la grieta más profunda En la mierda, para que nos entendamos Estamos realmente puteados, Xavi Pero esto por mis santos cojones Que lo vamos a remontar Como que yo me llamo Manolo Preciado Eso si no me he hecho antes, claro Que también podría pasar, ¿verdad? Manolo, pues muchos ánimos Gracias, oye, un antebrazo para todos los oyentes de Cholumbel Deportivo Gracias, gracias por atendernos Un abrazo Y para acabar tenemos que hacer mención de la candidatura Para los Juegos Olímpicos de Madrid Del año 2020 Esta mañana ha sido presentado El nuevo logo con una colorida Puerta de Alcalá Dicen que la tercera va a la vencida Bueno, a ver si hay suerte Y lo consiguen Para acabar, algunas noticias curiosas con Cristóbal Pero antes déjame felicitar a Maldini Por sus aportes de calidad en el programa de hoy Ha estado espectacular, Maldini Muchas gracias, Xavi Ya sabes, estoy siempre dispuesto, ¿eh? Venga, vamos con las noticias que tienen que ver con la revista Interview, ¿no es así, Cristóbal? Sí, correcto En la revista Interview no solo salen tías en pelotas Hay artículos interesantes Y el último, el que nos ha llegado hoy Pues bueno, tiene que ver con el fútbol y con la mafia Atención Han publicado un amplio reportaje Confirma relación entre algunas futbolistas Y un mafioso llamado Lauro Sánchez Que ahora mismo está en la cárcel Por no portarse bien Bueno, según confirmaba la revista Cristiano Ronaldo, Guti o Raúl Han tenido contactos con este mafioso Dicen que el hombre ha estado en el palco del Bernabéu Por Raúl Por el buen rollo que tiene con Raúl Y que son mujeres, son amigas Y que incluso se han visto en Alemania También parece que le buscó casa a Ronaldo Cuando llegó a nuestro país Una conversación telefónica Está registrada en la revista Dice a Ronaldo Le tengo preparada Novia, casa, coche, lo que quiera Es una revista musical Como aquellas felicitaciones de Navidad Las abres y oyes la conversación Lo que quiera, lo que quiera Bueno, ¿qué te refieres? La revista Interview Sí, que dices que está en la revista Bueno, está en las letras Está escrito, está escrito Un respeto para Interview Yo trabajé mucho tiempo Sí, sí ¿Y qué tal? Pues en una revista Muy bien, muy bien Tenía aire acondicionado, estupendo Sí, muy bien Yo siempre que iba al Barbero Mira el concepto tan antiguo Siempre me gustaba ojear la interview Claro, yo también Era maravilloso Cuando eres más pequeño ¿Cómo te gustan, eh? Y con nada más ¿Cómo te gustan cortarte el pelo? Bueno, a ver si nos limitamos al tema Sí, al tema Está desviando más que parada Bueno, otro de los mafiosos Tiene negocios con Guti y Agüero Un restaurante Además, parece ser que Guti lo salvó Dándole pasta Para salvarle De que le echaran de su propia casa Según la revista Interview Además, Futre Futre también estaría en relaciones Con esta red Para montar un club de carretera Esos que tienen luces foforitas Y que las mujeres son muy simpáticas Sí, lo conocido como un futriferio, ¿no? Exacto Esos locales tan divertidos Que te ríen la gracia Para acabar dos noticias La marca Replay Ha conseguido el segundo top list De Irina Saik Los felicitamos desde aquí Un aplauso Un aplauso para ellos Muy bien Y para acabar Atentos a la serie Aida Porque en los próximos capítulos Aparecerá el futbolista del Málaga Y es del Betis y Valencia Y muchos más, Joaquín Que se interpretará, atención A sí mismo Toma ya Un papel difícil Claro Bueno, va a costar A veces estas cosas cuestan, eh Hombre, a ti mismo Sé tú mismo Bueno, gracias Cristóbal Jordi, denle un aplauso a Cristóbal Un aplauso para Cristóbal Muy bien, Jordi Gracias, Jordi Muy bien Bueno, venga Que tenemos más cosas aquí Bueno, esta foto de las cuerdas vocales de Aina Mira, Henry Manriquez dice ¿Cómo molan las cuerdas vocales de Aina Sardá? Bueno Diego Román dice A mí me recuerda Así que ¡Para adentro, Romero! ¡Para adentro, Romero! ¡Para adentro, Romero! Aicea Díaz dice Se ve tan mona José Manuel Lucas Está aterrorizado Dice ¡Dios santo! ¿Qué es eso? Me hace gracia Hay 60 comentarios ahí José ¿Nos pueden leer Algunos de sus 60 comentarios? Salma Khan dice Seguro que son las cuerdas vocales Dice Se confirma que Aina no es virgen ¿Estabas riendo en el momento de la foto? No, 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 precisamente ¡Qué ascazo! ¡Hala, hala! Un poco de respeto José Con Perú dice Parece que fuma mucho Y eso que es cierto Por lo blanco Da un poquito de grima, Aina No te molestes Otro dice Codo Esta pava está echa polvo Dice Carlos Navarro El pollo deshuesado también Me ha gustado Sí, dice Parece el culo de un pollo pelado Un aplauso Muy bien ¡Bravo ese pollo! Ay, dice José Miguel Rami Dice Madre mía Que sois guarros, ¿eh? Acabo de comer una hamburguesa Con las patadas fritas Y esto era en primer plano Sois unos liantes Creo que vas a tener Récord de comentarios Ay, mira Cuidado, ¿eh? Pero a la gente No le parece agradable, ¿eh? No le está gustando, ¿no? Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Cancebaca! ¿Qué dices, tío? ¡No discutan en pleno subidón, Jordi, por favor! No discutan en pleno subidón Es que esta señora me pone de los nervios, es que va a dónde voy yo, oiga Bueno, vamos a la calle, Coco ¿Qué pasó? Ah, ¿pudiste salir a la calle? Sí, sí Estás bastante bien, ¿eh? Necesitaba que me dé el aire Que salí el viernes Tampoco fue que salí a ser de fiesta Claro, saliste el viernes y llegaste el sábado Sí, pero del sábado hasta que vine a la radio hoy, estuve en cama casi Bueno, y la gente, ¿qué te vomitó? ¿qué te contestó? No, no vomitó Escúchame, la pregunta que hice en la calle, me gustaría hacérsela, Alan Pero, ¿dónde estuviste el sábado por la mañana? O sea, la pregunta es, ¿dónde se va el sábado por la mañana? ¿Después de toda la noche de fiesta? Sí ¿Dónde estuviste? A la casa de unos amigos A la casa de unos amigos A la casa, ¡uh! Pero que había una fiesta en esa casa, me imagino A un principio no, pero bueno, después se ve que... ¿Cuánta gente había en la casa? Diez personas Diez personas Tenían piletas ¿Había puesta música? Sí ¿Había gente tomando copas? Sí Eso se llama fiesta Claro ¿De qué los conocías? De nada ¿Qué sé yo? Pero sí, es que un momento empecé a mirar y no conocía a nadie Había quilombo ¿Pero cómo llegaste a esa casa sin conocer a nadie? Porque conocí a un par de personas Ah Que de repente también desaparecieron En la noche, en la noche En la noche, sí, en la noche Ajá Y te llevaron ahí, y tú fuiste Claro, me llaman y yo voy Claro Es así, como el bombero Bueno, es igual Como Woskaman, claro Como Woskaman, sí Sí Bueno, en fin Venga, ¿qué más? Cuestión Hoy están hablando de cosas rarunas en el Facebook Ajá Era raruno Era Trentopic Era raruno, era Sí Cosas rarunas Sí Cosas rarunas Era raruno, sí Es la cosa más rara que hacen Me gustaría preguntársela a Alan Pues mira, desde que vivo sola Hay una cosa que me pasa mucho Y me molesta Me molesto conmigo mismo Que es cuando cierro una puerta Cuando ya me he ido de la habitación Vuelvo a abrir Para comprobar si ha habido Si queda alguna luz encendida La cierro y vuelvo a abrir otra vez Se lo hago como tres veces Pero, claro, eso Tú porque tienes los trastornos obsesivos compulsivos Y eso es uno de ellos Sí Porque tú sabes que está apagada No, creo, creo que está apagada Pero a ver si me la he dejado Porque igual a veces sí que es cierto que me la olvido Porque tú vas cerrando las puertas de casa Están todas las puertas cerradas Claro, y más ahora en invierno Oye, pues tú tienes que tener loca la libera No lo entiendo ¿Y te pasa con el coche? Que vuelves a comprobar si lo está raro ¿Alguna vez sí? A ver, alguna cosa rara que haga... Bueno, Coco lo hace todo raro Aina, algo que haga raro Algo que haga raro Hago pocas cosas raras Meterme el puño en la boca No sé si lo hago Así viene la cuerda vocal Claro, luego se queja ¡Alegría! Tengo una cuerda vocal paralizada Le te has puñetado la tensión He dicho en la boca El puño y más cosas, ¿eh? DJ, DJ, tranquilo ¿Y tú, Manica, qué hace raro? Yo hago un ritual los domingos por la tarde Ya lo sabéis Me meto en la cama y me tomo una birra Es una cosa rara que poca gente hace Sí, beber dentro de la cama es como desagradable, ¿no? Sí, es cierto Es un poco... Es en plan terminal Y en pijama En pijama dentro de la cama Sí Que a lo mejor te cae un poquito de cerveza por encima ¡Bah! Substancia Bueno, en fin Substancia, sustancia Yo no hago nada raro Soy súper normal ¿Y con tu perrita encima? No, no, no ¿Cómo se llama tu perrita? Xena Xena Mira, yo también xeno esta noche Bueno, venga, vamos a la calle A ver qué nos cuentan Básicamente andar descalza todo el año Siempre que puedo ¿No te da frío? Yo ya no siento nada ¿Pero por la calle descalza, por ejemplo? Sí O sea, tenés unos callos de cuidado, ¿no? Básicamente Básicamente Pero muy finos ¿Pero iba descalza esta tía por la calle? No, en ese momento no Pero dice que era una excepción hoy Ajá Bueno, a ver, ¿qué más? Coleccionar espadas Películas Juegos Ah, está bien ¿Por qué coleccionas espadas? Por friki, básicamente ¿Suele de qué tipo de espadas? Pues tengo de Final Fantasy Estoy a ver si me compra de Gradiator De ese tipo ¿Y qué hacen? ¿Las tenés colgadas en tu casa? Colgadas ¿Y tienen que ser las originales? En plan, muy bien Originales de tamaño real ¿Cuánto te puede costar una espada? A partir de 200 Juego, ¿eh? Yo llevar un calcetín de cada color ¿Por qué? Mira, no sé Es estilo Tengo que llevar uno rojo ¿Qué estilo? Es mi estilo A los Punky Brewster ¿Cuándo es verano? ¿Cuándo es verano? ¿Y si te ves los calcetines? ¿También? Con los cortos De los pequeños Pues uno blanco Y el otro negro Sí, da igual Siempre, siempre, siempre Uno de cada color Bueno, eso está muy bien Yo a veces los llevo blancos Con pantalón negro Parezco Michael Jackson Cuando voy por la calle Muy motivado Empiezo a cantar A cantar muy alto Aunque haya mucha gente Me da igual ¿En serio? Sí, sí ¿Pero ahora no venías cantando? No, ahora no Ahora voy tranquilo Sí, sí Pero hay muchas veces Que esto me pasa Voy muy motivado No sé si un examen O porque estoy con la tía Y tal Y sí, sí Me pasa esto ¿Pero vas con los cascos Y vas escuchando algún tema Y vas cantando? Exacto, exacto ¿O vas cantando así Porque sí? No, no Voy con los cascos puertos Y empiezo a cantar Y no es para nada Y entonces me día ¿Cuándo vas con los cascos? ¿Vos crees que anda bien O eso es el que va soltando gallos por ahí? Yo creo que voy soltando gallos Porque no me escucho hoy ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo? Vos haces lo mismo En la radio Te pones los cascos Y te pones a cantar Sí, sí Pero en voz baja Sí, en voz baja Sí Hervir el pollo con Coca-Cola Y hacerle un sofrito ¿Pero no te da algo Cuando comes eso después? No, no, no Muy normal no estás Ahora que te ha hablado Eso sí que no Pero sale así ¿Cómo empezaste a hacer eso? ¿Dónde lo viste? ¿O se te ocurrió? No sé dónde lo vi Lo vi por internet Y un día probando Salió Ah, qué bien, ¿no? Qué chulo, ¿no? Qué rico Pollo con Coca-Cola Bueno, oye Pues a lo mejor es una buena recetita Yo la probaré Qué bien, ¿no? Pues sí, estupendo No sé No lo he probado Pero probaremos, sí Bueno Vamos A ver qué nos cuentan Por Facebook y Twitter Pues mira, por ejemplo Diego Arranz dice No puedo entrar el primero a los sitios O sea, siempre tiene que dejar pasar a alguien primero ¿Por qué? Ah, no sé Bueno Morales Bueno Morales Suele pasar a Ronaldinho al saltar al campo, ¿eh? O sea, en las rebajas este señor es un lujo Claro Muy bien Mira, por ejemplo Luego Tony Criado dice Comer queso con chocolate Ah Un poco raro también Una combinación, sí Bastante extraña Bueno Sí Luego Manel Bornes dice Que abre la puerta Cuando me he dejado el pestillo puesto ¿Cómo? ¿Cómo? Pone abrir la puerta Cuando me he dejado el pestillo puesto Sí, como que no es consciente Como que no es consciente De que está cerrada, ¿no? Claro, claro Y respecto al queso con chocolate Esto es raro y criticable Hasta que lo hace un genio de la cocina Y entonces luego salen Los cuatro grupos de turno Diciendo que es Maravilloso El mejor invento que han probado nunca ¿Qué te pasa? Mira, por ejemplo Luego Quique Seguín Nos dice Cerrar el coche Cuatro veces como mío ¿Habéis oído lo que ha dicho? Sí, demonios No, 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 no 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 No, no No, no Delicia alimenticia Lo que os decía Quique Seguín dice Que cierra el coche Cuatro veces como mínimo Porque nunca se acuerda De si lo ha cerrado o no Claro que sí Lo que comentaba Alan Exacto Y luego Adrián Sánchez dice Que se pone la pierna en la cabeza Por detrás de la cabeza La pierna encima Dios Sí Hostia Y entonces lo Bueno ¿Y qué hace? Va andando así por la calle Supongo Porque le debe rozar, ¿no? Y mira, de lo más raro que he visto Andrés Masía dice Trabajo todos los días con mi mujer Y se llevan bien O sea, está 24 horas con la mujer Y no se pelean Es raro, ¿eh? Esto es raro Pues igual algún día se van a pelear Bueno, ¿quién? Es la mujer No me tiras de la lengua Bueno Sigue causando furor la foto de Aina Y Aina se está intentando defender A través de Twitter Dice que no se escontagie La mente calenturienta De la última cuarenta Son unas cuerdas vocales Nada más Ya sabéis que el Twitter de Aina es Ainacer Ainacer Y el de Coco Coco Pretel Hoy llega a los 900 Mira Ah, qué bien ¡Novecientos! Y Cristóbal es Cristóbal Guión bajo chas Alan Lillo Es Alan Lillo ¿Eh? Sí Fácil Alan Lillo Bueno, no es tan fácil, ¿eh? Arroba José Manicas Para José Y Javier Jiménez es Arroba No tengo Twitter Y el tuyo El tuyo es Xavi Rodríguez Muy bien dicho 10 y 26 9 y 26 en Canarias Esto es la última y nos vamos Ya sabéis que hay un montón Quizá tú que estás ahí escuchando la radio Eres uno de los que ha pringado pasta con Spaner Sí Nosotros tenemos un colega Sí Que, bueno, no creo que nos esté escuchando Está en Alemania Se ha ido hoy Pero había comprado su billete con Spaner Qué vergüenza Lo compró el viernes Se lo compró el viernes El día de la noticia Venga, va Bueno, el caso A lo mejor tú que estás ahí escuchando Eres uno de esos que ha perdido Bueno, o que de momento no tiene la pasta Pero bueno Esperemos que todo llegue a buen puerto Y recuperéis todo vuestro dinero El caso que se está hablando mucho de la quiebra De esta compañía Y cuando parece que está todo perdido Resulta que hay un tío Que está vendiendo billetes de Spaner ¿Quién es? Se está aprovechando Bueno, eso parece Al Harrington Al Harrington Al Harrington Ya sabéis, el hombre que vende lo imposible Ha llamado a la señora sin brazos A la simbra Y le está intentando colocar billetes de Spaner Tenemos la llamada Mira, escucha, escucha Eh, dígame, buenas tardes Hola señora Soy Al Harrington De muñecos y chables Que sonrían y saludan como idiotas De Almacenes Harrington ¿Qué tal? ¿Cómo estás señora? Eh, estoy muy bien ¿Quién ha dicho que es? ¿Al qué? Soy Al Harrington De Almacenes Harrington De muñecos y chables Que sonrían y saludan como idiotas Y ha sido usted una de las afortunadas Una de las ganadoras De nuestros fantásticos cheques regalos de Spaner ¿Qué he ganado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me van a dar un cheque? Sí señora Un cheque regalos de Spaner Solo por comprar uno de nuestros fantásticos viajes El mundo en sus manos ¿Cómo me ha dicho que se llama? Todos me llaman Las Simbras ¿Sabes por qué? Muy bien, Simbras ¿Se considera usted una señora con suerte? Pues no Porque la vida de Simbras Es muy difícil ¿Sabes usted? Menos mal que aprendí Enciender la vitrocerámica con la nariz Porque si no yo me iba a morir de hambre ¿Sabes? Pues no se preocupe por nada Porque su suerte acaba de cambiar Ahora y solo de ahora mismo Usted podrá viajar por todo el mundo Con la compañía número uno en el mundo Spaner Pero, pero oiga Esa compañía no estaba en quiebra Me ha parecido escuchar eso en el parte, en la tele ¿Y qué pasa? Precisamente por eso tiene la posibilidad De viajar por todo el mundo Con los mejores precios Tengo en mi poder Cientos de miles de viajes De todos los rincones del planeta A precios de derribo Es un auténtico insulto a su inteligencia Súbase a un avión ahora mismo Y huele, huele, huele Ya, gracias Pero es que yo soy mayor Y no tengo brazos Y mire, que no me interesa, eh Gracias, de verdad que no Señora, ¿para qué necesita los brazos? Coja ahora mismo la chaqueta Y diríjase al aeropuerto Con uno de nuestros billetes de Spaner Ahora mismo Que salga yo por la puerta No pierda más tiempo ¿Quiere morirse y conocer los mejores lugares del mundo? ¿Quiere empezar viendo el mundo desde su patético televisor? Pues la verdad es que no Pues no lo duda Y prepare ahora mismo la mochila Venga, corra ahora mismo Póngase una falda nativa Y baile el hula Hop, 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 hop Eso sería fantástico Párchese al tíbet ahora mismo Y juegue al parchís Con el mismísimo Dalai Lama Baile la mamusca en Moscú Cante los mariachis en México lindo Ay, 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 ay Y póngase ciega de tequila Hombre, siempre me han gustado Los sombreros de mexicanos, eh Seguro que le gustaría sentirse como Tarzán Ser el auténtico rey de los monos U, 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 u Hombre, yo sin brazos tengo difícil Lo de subirme a los árboles, eh Pues suba con los dientes Seguro que siempre ha querido hacer Clinismut y disparad en el Far West Piu, piu Pase 60 parrabos por la jungla Con sus partes al viento O visite el World Trade Center Para soltar desde un rascacielos U, espectacular Será como el jodido Willy Fuck Bueno, pues mire La verdad es que podría interesarme Hacer algún viajecito Es la oportunidad que lleva Esperando toda la vida Una oferta rechazable Solo al alcance de su mano Y dale, que le diga Estoy diciendo que no tengo mano yo Cada segundo cuenta No pierda más el tiempo ¿Quiere uno de nuestros Magníficos viajes con Spanair? Mire, solo para dejarle De escucharle comprar un viaje ¿No tiene algo más cerca? Por ejemplo, a Mallorca A ver si conozco un novio No se preocupe Solo tiene que decir ahora mismo Sí, para comprar todos nuestros paquetes A un precio inigualable ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser la envidia del vicindario? ¿Quiere conocer mundo? Sí Enhorabuena Acaba de comprar todos nuestros paquetes En unos días recibirá Un cargamiento de cajas Con billetes de avión Recuerde que no puede hacer Ningún tipo de reclamación Y que no devolvemos el dinero Hombre, pero, pero Todos los paquetes Todos los packs Además, con la compra Por ser nuestra mejor clienta Le obsequiamos con un fantástico Judo de chapas y adhesivos de Spanair Gracias Que pase un buen día, señora ¿Y ahora qué hago yo Con todos estos billetes? ¿Y con las chapas esas de Spanair? ¿No es posible? No veas Vaya combinación Vaya combinación Dios los cría Y el viento los amontona Nayer, Pitbull Y Mohambi Los tres juntos Versionando Pues un tema Hace bastante tiempo ¿Cómo se llamaba El que lo cantaba? Elvis Crespo Elvis Crespo Exacto Suave Bueno, era suavemente aquel Este le llama Suave Kiss Me A mí me encanta Está muy bien Para levantar la moral del lunes Ernesto Ha superado la versión De aquella Me gusta mucho ¿Sí? Sí, sí Mohambi lo ha hecho muy bien Y Pitbull también ¿Y Nighter, no? También Los tres lo han hecho muy bien ¿Has trabajado hoy o no? Sí ¿Qué te gusta más a ti? ¿Tú ir o bajar escaleras? Bajarlas ¿Bajarlas? Bajarlas ¿Has apuntado a bajarlas? Apunta a bajarlas Pero no habrás hecho una encuesta Sobre eso Hombre, por supuesto Porque a todo el mundo Le gusta más bajar escaleras Que subirlas No, no, no Hay gente que escoja ascensor, ¿eh? Para bajar, ¿no? A ver, claro Si hay la opción ascensor Pues obviamente Por eso Esto es muy abierto Como algunos pulos Ernesto Fuera Vale ¿Se va a dejar el chicha? Se va contento Claro Se va Se va pero rápido Sin rechistar Porque sabe que se ha pasado Es que quería irse No, es claro Me está esperando Rosy Estoy muy listo Pues quédate Quédate y después del estudio Te vas Listo, listo Qué espabila No sabe nada Sí Hola Soy Ernesto Hola, ¿qué tal? Mira, Ernesto Soy Ernesto ¿Y a quién llama? Sí, quería saber ¿Usted qué le gusta más? ¿Subir las escaleras o bajarlas? Dígame Si le gusta subir o bajar las escaleras Oiga, ¿quién es y de qué va? Soy Ernesto Y quiero hacer la pre... ¿Y de parte de quién llama? Estadística Mía, del estudio mío Yo pregunto a la gente Si le gusta subir o bajar más a las escaleras Bueno, mire usted Aquí no vuelva a llamar Pero si solo le he hecho una pregunta ¿A usted le gusta más subir o bajar? Bien, lo tiene claro No vuelva a llamar o aviso a la policía Soy Ernesto ¿Quién? ¿Qué arresto? Yo soy Ernesto Llamo para saber si le gusta subir las escaleras o bajarlas ¿Qué prefiere? Sí Hola Hola Soy Ernesto Que soy Ernesto Ernesto, ¿no? Ernesto, soy yo ¿Pero de qué? No, yo llamo para saber si a usted le gusta más subir las escaleras o bajarlas A mí ninguna de las dos cosas Ninguna de las dos cosas, ¿no? No Estamos más por el ascensor ¿Eh? ¿Le gusta más el ascensor? Eh Pues sí Bueno, pues muchas gracias, caballero Le envió un gaviotazo, ¿de acuerdo? Venga Eh Adiós Usted no lo ha visto claro esto, ¿eh? No, no Cuelga con la mosca Dice, venga ¿Quién es? Hola ¿Quién es? ¿Quién es? Ernesto No, está equivocado No, no, no me equivoco, yo soy Ernesto Ah, ¿en qué quiere? Quiero saber si le gusta a usted subir o bajar las escaleras No me gusta ni subirla ni bajarla ¿Qué prefieres, el ascensor? Claro Bueno, entonces, ¿qué apuntamos en la estadística? Ascensor, claro Ascensor, ¿eh? Ni subir ni bajar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muy amable Venga, hasta luego Ay, iba de licor café, ¿eh? Ja, 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 ja Dígue Hola Eh, eh Hola Hola Soy Ernesto Hola ¿Qué es? Que soy Ernesto Sí, del oído no Él no conoce a Ernesto No ¿Se llega? Si a usted le gusta subir las escaleras o bajarlas Oiga Darvader ¿Señora? Sí, pero... ¿Dónde es usted? Yo soy... Yo soy Ernesto ¿Eh? Soy Ernesto ¿Ernesto? Sí Pero no la conozco Yo tampoco la conozco Pero le pregunto si le gusta subir o bajar las escaleras Ah No No le gusta subir No ¿Y bajar? Tampoco Tampoco Entonces, ni sube ni baja, ¿no? ¿Cómo dice? Que ni sube ni baja Sí, porque un poco Muy poco, ¿no? Sí Bueno, pues muchísimas gracias Bueno Muy amable A usted A usted Un poco de pan Un poco de queso Los tacos de la con Venga Soy Ernesto ¿Ernesto? Sí ¿Usted dónde llama? Bueno, yo es que quiero saber si a usted le gusta subir las escaleras o bajarlas Ay, yo no ¿Qué prefiere? Yo no, no Nada ¿Nada? Nada Ni subir ni bajar, ¿no? Ni subir ni bajar Bueno, entonces, usted qué vive en planta baja Planta baja Vale, pues entonces apuntamos planta baja y que no sube ni baja escaleras nunca, ¿de acuerdo? No, de acuerdo Adiós Vale Menuda, menuda mierda, estudio Ernesto Bueno, los resultados saltan a la vista Hablan por sí solos, ¿no? Cuéntame ¿A qué conclusiones has llegado? Digamos que hay un... Si hiciéramos un quesito, había dos que no saben no contestar, dos de ascensor Dos que no suben ni bajan y una de planta baja ¿Y esto extrapolado a todo el país? Esto, pues sería una cremallera de... pues no sé... ¿Cremallera? Sí, no se dice así, cremallera cuando hay... cuando se hace una estadística ¿De cremallera? Un quesito muy grande, ¿no? Es decir, un quesito, la mitad sería en que suben y la otra mitad que bajan Gracias, Ernesto Un aplauso para Ernesto Bueno, vamos, vamos A ver, a ver, ¿puedo ir? Muy bien, Ernesto Sí, sí, ya puedes irte y no vuelvas hasta mañana ya Salgo yo y que entre hijo, ¿vale? Vale, venga Un aplauso para José Manicas ¡Venga! Ya sabéis, ¿eh? Arroba José Manicas Vamos a repasar el Twitter Hoy algunos famosos nos han hecho la crítica cinematográfica del fin de semana A ver, que... a ver, que este fin de estuve a punto de ir al cine y no me decidí por... ¿Cuál iba a saber? Que te digo si han hecho la... Es que claro, veo que The Artists se lo va a llevar todo en los Oscars Sí Y pienso, debe ser un peliculón, pero esto de que sea muda Y en blanco y negro... Da como pereza, ¿no? No, no es que me dé pereza, pero pienso... ¡Uf! ¿Qué te da? ¿Canto del loco? ¿Eh? Es un chiste musical, nada ¿Qué has dicho? Digo que no te da pereza, digo, si te da canto del loco ¿Sabes aquello que digo? Sí, seguro que está bien y seguro que iré y me va a encantar, pero no sé qué hacer ¿Qué dicen? Pues esta no la han ido a ver Mira, por ejemplo, Ricky Martin ha ido a ver Los Descendientes ¿Es familia tuya, Rocky Martins? Oye, déjame más, sincero ¿Qué pesa? Pues Ricky Martin ha dicho de Los Descendientes He disfrutado mucho y me quedo con la última escena No explica nada más Luego, por ejemplo, Carmen Lomana ha aprovechado para ver Drive Dice, el prota y la música son fantásticas A pesar de la violencia, tiene una ternura enorme En realidad es una película de amor Todo lo que pasa es por un enorme amor, aunque no lo parece Bueno, Drive es una copia de Transporter ¿Ah, sí? En malo Y es de amor realmente, como dice Sí, bueno, hay una historia, pero bueno Rosa, ha sido a ver Underworld He visto Underworld Dice, está chula, me gusta que una mujer tan menuilla Tenga tanta fuerza sobrenatural La peli un poco surrealista Sí, porque se empieza a chupar sangre y a mí eso no me gusta mucho A mí cuando se come la hamburguesa, vale, pero después el trozo aquel Yo me he comido la de Nacho en el cine, que no vea ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero tú sabes qué come Nacho? Yo a veces cuando voy al cine y veo los Nachos con queso Pienso, ¿pero qué alguien come Nachos con queso a oscuras? Por favor, Nachos con queso, palomitas Eso es bueno, palomitas Rosa, chicha Rosa, chicha, chicha La cola de 5 litros A mí, por ejemplo, yo como palomitas para intentar no ser muy ruidoso Pero hay peña que empieza a comer patatas en tu oído casi Sí, sí Que las hace crujir, lo hace ruidoso Sí, sí Que las coge con una mano, se las intenta meter todas en la boca y no puede Y se le van cayendo por los lados Sí, caen por los costadillos Ese eres tú, ¿eh? Ese eres tú, exacto Es que has hecho el gesto y te hemos visto Y lo más bonito es que cuando te acabas Cuando te acabas, tienes como esto Te vuelve a levantar y estropea toda la visión de la gente Porque claro, tienes que pasar por toda la fila por delante de ellos Para ir a comprar más Para comprar más Y luego vuelve otra vez y le vuelve a tapar otra vez Y te apuran las de Jersey Exactamente Claro, que para el Jersey hay cientos de miles de palomitas Unos tapan más que otros Pues mira, dejamos el cine Vamos a hablar del apartado de amor Donde tenemos que destacar a dos parejas Hoy no hablamos de Guti Pero sí de su exmujer Arancha de Benito Está bastante bien ¿Qué pasa, Euro? Pues ya han cazado con un noviete, ¿eh? Arancha Dice, pero por si las moscas Ya avisa Dice, estoy sumamente feliz en estos momentos Y de boda nada de nada Ya me casé una vez Y estoy muy bien así O sea, que nada de compromisos Bueno, pues estupendo Arancha, ¿qué es un euro? No se te dice, escucha Arancha Lo ha escrito Luego hablamos de otra pareja Que nos están sorprendiendo últimamente por Twitter Como son la gran gimnasta Almudena Cid Y Cristian Galvez ¿Qué decir de la gimnasia, eh, Aina? Sí, sí ¿Qué carrera más exitosa? Mira, te puedes quedar sin voz Como tú bien sabes, Aina Es una gran amante Soy especialista en gimnasia rítmica Pues mira, hablaba hoy de gimnasia Almudena Porque dice Cristian, ¿qué te parece si en el 2014 Venimos a Rio de Janeiro Tú vas a ver partidos de fútbol Y yo vuelvo a dar otro curso de gimnasia? Ah, pues estupendo A mí me parece estupendo Pero yo no voy a ir Mira, hasta aquí bien Pero sorprende que La respuesta pastelosa Por no llamar de calzonazos De Cristian Dice Yo prefiero verte a ti En Brasil o en Pekín ¡Qué bonito! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Y en Pocón Perdona, muy cutre Estos no se van a pelear ¿No sí? No, no, no ¿Sí, sí? No, estos siempre se tienen en mente Ya sabes Aquellos en la frente Cómo le gusta Pasapalabre, eh Parada Uy, como me encanta Pasapalabre Además se puso mucho de modé ¿De modé? No, de modé no, de moda De moda, ¿eh? De moda, pero de modé Con los rosques y todo Claro, que lleva un montón de años Y ahí está con audiencia siempre Siempre, siempre Le podemos dar un aplauso Si queréis a Pasapalabre Un aplauso No, no, no Pasapalabre Yo le aplaudo Porque no Pasapalabre Yo no Bueno ¿Qué más? No sabéis No sé si sabéis Que hoy muchos estudiantes Están de exámenes Y desde aquí Pobrecitos Le mandamos muchos ánimos Y también desde Twitter Se los envían Como es el caso de Ana Millán La actriz Ana Millán Que hacía de profe En la serie física o química Que creo que a Alan le gustaba No, no Una morena Nunca he visto física o química Pues era de las tuyas Esta es de las tuyas ¿Ah, sí? Sí, sí Sí, sí Sigue metida en el papel de profesora Y hoy tuiteaba Toda mi energía bonita Para los que estáis de exámenes Empleaos a fondo Para lograr vuestros sueños Y no olvidéis Que la cultura Nos hace libres Un euro No te escucha Que no está Que es un Twitter Euro Claro Y vamos a acabar Con Mira, vamos a acabar Con una imagen surrealista Ahora mismo Mira, le voy a colgar Y dais vuestra opinión ¿Cómo? ¿Cómo trabaja José? Está colgando las fotos Al mismo tiempo Que va leyendo Es increíble Kylie Minogue Nos ha colgado Imagínate lo que puedo hacer en casa Y eso que son pequeñas las manos Pues nos ha colgado No me voy que te ir Mano, un euro Hazte valer, José Hazte valer Por favor Mano, no Por favor Que acabo con Kylie Minogue Nos ha colgado una foto De su supuesto perro Salido de la peluquería Con dos coletas Y flequillo Como si de una niña se tratara Sí, sí Os dejo la foto del destrozo Increíble Es muy surrealista Me pone burro, burro Muy bonito Es que no sé si es una peluca Está guapa Es una peluca Es una peluca Que no lo veis Pero hace falta Que le hagan esto a los perros Lo bueno de los perros Es que ya están a cuatro patas Hombre, tú a tu perra En alguna ocasión La has vestido también No, yo lo único que hago Es ponerle jerseys Pero porque mi veterinario Me ha dicho que si no se constipan Te lo juro Que los perros han vivido toda la vida sin jersey No, pero son estas razas pequeñas Que son nuevas Ponte tu jersey ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los chihuahuas son de nueva creación ¿Qué dices? ¿Qué te piensas? O sea... ¡Gracias! ¡Gracias! Y te lo pongas tú Que mira que he resfriado Que pillas Que te quedas sin voz Yo tengo un caniche Y antes no habían caniches tan pequeños Cuando dices antes ¿A qué te refieres? Que los han ido cruzando Hasta conseguir que la raza sea más pequeña Y tampoco había personas antes ¿Cuánto vicio? ¿Cómo? Pero la raza existía ¿La raza sí? ¿Qué más ha que sea más grande o más pequeña? No, pero porque los perros pequeños Son los que se constipan Me hago cruces ¡Qué vergüenza! Oye, lo que no me gusta de esta Lo que me sobra a mí es la peluca Porque me recuerda a una mujer Claro, es lo que decía yo Hace el negocio Hace el negocio Te venden todo tipo de prendas A mí me gusta, ¿eh? Mira, hablando de negocios Perdona, Xavi quería montar una tienda Para... Para cositas de perros ¿Ah, sí, Xavi? Sí, porque me encantan los animales A mí me gustan los animales A mí me gustan ¿Y se lo criticas? ¿Eh? A mí me gustan los animales Una peluca en un perro tampoco es muy bonita Exacto, pero yo no estoy hablando de ropa Ni pelucas para perros Moda canina, ¿eh? No, que no Que no estaba hablando de eso Una tienda de animales, normal Pero quería montar Que me gustan Pero que claro Que me diga que no existen los caniches No, los caniches existen No transcribersos ni palabras He dicho el tamaño y miniatura Bueno, Aina No hables Que no puedes Que no puedes hablar Echala Oye, ¿por qué no pones la de Chihuahua? Aquella canción tan bonita Chihuahua Estaba aquí, ¿eh? Venga, me gustan más nada De lo que aquí me gustan Enchúpate cada noche a la última Y nos vamos Entre las nueve y las once Ahora menos en Canarias Con Xavi Rodríguez Bueno, Mejide Vamos con las puntuaciones No me lo puedo creer Joder Hoy voy bien de tiempo Con tiempo, ¿eh? Tiene siete minutazos Sensacional Para su uso y disfrute Mira Tranquilito, hijo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Tienes mucho rato para cantar Tranquilo Manténlo, manténlo ahí Tú tranquilo Que hoy nos lo tomamos con calma No te jodas, venga Bueno, hola a todos Especialmente a las mujeres Que escuchándome se ponen cachondas Una lo ha dicho, ¿sí? Una lo ha dicho en Twitter No, una no Una detrás de otra Yo he visto solo una, pero bueno Hoy lo ha dicho una Había una cola Que sabrás tú de mi Facebook Un beso a todas desde aquí Ya os podéis subir las bragas ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Estupendo, bien, estupendo Muy bien, muy bien Ramón, me han llegado unas fotos Sí Y ahora me pongo serio Que por respeto a mi trabajo No voy a publicar Que os dejan en un lugar Bastante lamentable No me digas O sea, los de Rezacón en Las Vegas A vuestro lado son los teletavis ¿No se llaman teletubris? No, pero insisto Que como quiero mantener mi trabajo Y tú deberías estar conmigo No las voy a publicar Lo único que os recomiendo Es que no os toméis la vida Tan acachondeo Porque no estáis solos O sea, el mundo No es vuestro O sea, la tierra No es un escenario Que os han puesto Para que vosotros juguéis Así como los taxis No son coches De amigos vuestros No hay tanta confianza Como para poneros delante En lugar de atrás E invitar a salir de fiesta Al conductor A las 7 de la mañana Basta ya Por favor A ver si volvemos Alguna foto en un museo Respirando la historia Joder Somos gente amigable Por cierto Que uno ya no puede Ni ver una película El domingo Sin pensar en vuestro programa Ayer estaba viendo Jurassic Park Escucha esto Ramón Porque No, no, si No te preocupes Me sé todas las letras Que has dicho Y de repente Sucedió algo Que me cortó el rollo Completamente De la película Y lo bien que estaba Viéndola Porque me recordó A DJ Vilar Escuche Que nadie se mueva Control de San Juan Mayday 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 Vía satélite Mayday Mayday Muy mal, era la radio No funciona Con este programa Con este programa Vais a conseguir Que nos volvamos todos locos Dicho lo cual Voy a nominar Voy a nominar Hoy quiero que se levante Aina Aina, ¿qué tal? Mal Enferma Ya lo he visto He visto que sigue Esa maldita afonía Pues sí Si quieres Pásate esta noche Por mi casa Que te meteré Una cosa en la boca Y ya verás Cómo se te cura Esa voz Se ha quedado sin voz Ahora, ¿eh? No, no, no Iba a decir Que lo he comprobado Y no funciona Solo Solo tendrás Que hacer unas gárgaras Y parecerás Montserrat Caballet Y además En minutos más Por supuesto Es inadmisible Que locutes Con una voz tan ronca En un programa de radio A mí me daría vergüenza ¿Qué vergüenza? No sé cómo aceptan Que estés aquí Pero si no estoy locutando Simplemente estoy aquí De apoyo De apoyo moral Eso no es una explicación Exigimos una explicación De apoyo Estás nominada Porque no es como lo hace No es como lo hace ¿Dónde lo hace? Estando enferma Y preguntes así ¿Y por qué lo hace? Y sigue hablando Sí, sí Objeto directo Bueno, vamos Con la Vamos con la nota del programa Vamos con la nota del programa Frankie, ahí, aquí Frankie, ahí, aquí Por enseñarnos Las cuerdas vocales A toda España A la hora de cenar A ver, a ver A todo el que las ha querido ver Asqueroso No, porque el que no quiere Pido a Facebook Que os bloquee la cuenta El que no quiere El que no quiere No mira la fotografía Hay que entrar en facebook.com Barra la última 40 O Twitter Ir ahí Buscarla Y abrirla Y ampliarla Porque en pequeño No da impresión La foto Por constantes interferencias Con los teléfonos móviles Ya está bien Ya está bien Nos ha venido a visitar Un par de oyentes Que querían ver el programa Se han sentado ahí No habían parado el móvil He hecho la interferencia Pero por contra Hoy Por no hacer ningún gag Con Rocky Y su cuñado Ya era hora Que un día No hubiera un gag De estos dos ¿Han soñido Rocky? Déjame más Estoy escuchando a Pepe Silencio, hombre Qué vergüenza El jurado de la última Y nos vamos Ha decidido Que la nota Del programa de hoy Sea Nervios, emoción Buqué, talento Un tres y medio Un tres y medio Sí, señor Un tres y medio Sí, señor Tres como a cinco La semana pasada Empezasteis con un tres Ya habéis ganado medio Un lunes No está mal Bueno, algo es algo Venga, un aplauso para Mar Montoro Y sus chicas Bravo Ya vemos que están ahí En el estudio Y así lo que hacemos Es no robarles tiempo Bravo Bien Se han dado cuenta No, pero en realidad Queremos hablar con ella Pero qué pasa Que siempre hablamos En su tiempo O sea, queremos hablar En el nuestro Ay, qué guay Oye, no, pero en realidad Es que entramos siempre antes En el estudio Porque hace aquí un frío Que te pelas Y entonces nos metemos antes Para ir calentándolo ¿Qué temperatura hay En el exterior del estudio De la mar de noches Ahora mismo? Nueve grados había Hace un par de horas Qué chulo Sí, pero ayer cuando salimos Hacía cero graditos No, esta mañana Cuando hemos salido Hacía Bueno, esta mañana Que hemos estado juntas También Hacía menos un grado Es verdad Y oye, ¿cómo os habéis calentado Este fin de semana? Frotándonos Básicamente Sí Nos encanta el roce ¿De vosotras? Sí, sí, sí Claro Cuando hace mucho frío Para ahorrar en calefacción Que está muy cara Quedamos todas en la casa de Sara Sí Que es la más cercana Sí Y nos metemos todas Dentro de la misma cama Con el plumas Sí Y nos frotamos Pero desnuda Porque ya sabéis Es mejor cuando hace mucho frío Cuerpo con cuerpo Se conserva más el calor Claro Para entrar antes en calor Mucha electricidad estática Ahí dentro, ¿no? Bueno Nos levantamos con los pelos Un poco electricizados Pero es por culpa de Susana Que mete el vibrador Sin desenchufarlo Y como hay mucha humedad En el ambiente